¡El pueblo unido jamás será vencido! Este es el Frente Intercontinental del FMLN, el canal oficial para la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Y tú vendrás marchando junto a mí, y así verás tu canto y tu bandera. Micrófono, camarada Francisco. Hola, buenas tardes, camarada César Francisco. Micrófono, camarada. Perdón, vamos a iniciar nuevamente aquí con la presentación. Este es el Frente Intercontinental del FMLN, el canal oficial para la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático. Nuestro saludo a revolucionarios a toda la militancia de nuestro glorioso partido, a nuestros héroes y heroínas, a los combatientes del FMLN, a nuestro valiente y heroico pueblo salvadoreño, a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN, en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, México y El Salvador. Saludos muy especiales a vos que estás pendiente de nuestras transmisiones en cualquier parte del planeta, AM o PM. Gracias por estar aquí en sintonía, un fuerte abrazo y un fuerte apretón de manos. No te olvides de darle like, de compartir y de suscribirte a nuestras transmisiones. Gracias por tu apoyo. Bienvenido, me acompaña en la parte técnica el camarada Rodrigo García y el camarada Jaime Barahona desde Cucatáncingo. Soy Francisco Dimas desde el norte de California. Nuestro invitado especial, nuestro querido camarada César Villalona, destacado internacionalista con corazón salvadoreño. Bienvenido, César. Un saludo breve antes de pasar a la pregunta. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, Alexander? Un gusto estar con ustedes. Saludos, César. Gracias, César. Gracias por tu tiempo. Sabemos que tenés una agenda bastante apretada y vamos a aprovechar lo máximo en este tiempo. Creo que una pregunta ineludible es el triunfo histórico en Colombia. ¿Cuál es tu lectura? ¿Cuál es tu análisis con relación a ese triunfo histórico? Después de más de 200 años que ese pueblo ha estado viviendo en una larga noche oscura y que este 19 de junio pues brilló, el sol salió y toda Colombia ha disfrutado de este gran triunfo, no solamente Colombia, sino que también América Latina y buena parte del mundo. Adelante, César. Adelante, un micrófono, César. Bueno, muy bien. Yo creo que la victoria en Colombia de estas fuerzas, digamos, para caracterizarla, una mezcla de izquierda, fuerza de izquierda y fuerzas progresistas, que hay una integración ahí, es un hecho muy positivo en la historia de Colombia, porque por primera vez los partidos de la oligarquía pierden el ejecutivo, el control del ejecutivo. El pacto histórico es un agrupamiento de partidos políticos de diferentes espectros, pero donde predomina el movimiento político de izquierda y progresistas, algunos centristas, que escogieron una buena fórmula presidencial en Gustavo Petro y en Francia Márquez, una dirigente social. Entonces, el ejecutivo cambia de manos, no así el Congreso, no así las alcaldías y otras instituciones, otros órganos del Estado, como el órgano judicial, la fiscalía, entre otros. Pero es muy importante, lo del ejecutivo. Llega a la presidencia Gustavo Petro, que fue guerrillero del M-19. Él se integró desde muy joven, desde el año 77 al M-19. Ese grupo hizo un acuerdo de paz en el año 91 con el gobierno de aquella época y se desmovilizó. Participó en elecciones y recuerdo que tuvo una participación muy buena. Sacaron un 19% con Navarro World. Desde entonces, ese grupo se debilitó, pero Petro fue transitando hacia otras fuerzas, por lo democrático, otras coaliciones de izquierda. Fue senador, fue diputado, fue alcalde de Bogotá, candidato a la presidencia varias veces. En las últimas elecciones, hace cuatro años, quedó segundo, en segunda vuelta, con un 45%, apoyado por muchas fuerzas de izquierda, incluyendo la FARC, que se había desmovilizado, porque había llegado a un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia. Otro grupo guerrillero, el más importante. Todavía en Colombia queda otra fuerza militar, guerrillera de izquierda, que es el ELN. Entonces, Petro trae esa trayectoria, digamos, de un guerrillero, que ha tenido cargos públicos importantes de elección popular. Un candidato fuerte, es un intelectual, político, economista, muy formado. Y Francia Márquez, es una dirigente social, ella es abogada, viene de grupos afrodescendientes, feministas, ambientalistas, con una trayectoria de lucha en defensa del medio ambiente, de la minería, por ejemplo, no regulada, en defensa del agua, de las comunidades afrodescendientes. Ella incluso tuvo, cuando se estaban negociando los acuerdos de paz con la FARC, ella participó en una de las reuniones de negociación en La Habana, en 2014, donde hizo una exposición sobre toda la violación a los derechos humanos de las mujeres, de los grupos afrodescendientes, y planteó la necesidad de que en esos acuerdos de paz hubiera una, en esa negociación, participara representantes de los pueblos étnicos. Fue una participación, como una intervención. Esa es la candidata a la vice que buscó Petro. Y han ganado en segunda vuelta con un 52%. Bien, nosotros nos sentimos bien. También, la victoria no es mala, 52% en una segunda vuelta contra toda la derecha. Porque la derecha participó en la primera vuelta con cuatro partidos. Y Petro quedó primero con 40. Y en la segunda se unieron, quedó segundo y tercero, y aparentemente tenía más votos que Petro, porque uno sacó 27 y el otro 20 y tanto. Pero como eso no es mecánico, finalmente el candidato que quedó segundo no tuvo ninguna ventaja, ninguna posibilidad de vencer a Petro. Se quedó con el 48. En el marco de un sistema electoral fraudulento. De manera que si esas elecciones hubieran sido realmente limpias, la diferencia hubiera sido más grande. Pero aún así, no se pudo imponer el fraude. Entonces, surge un gobierno que no es representativo representativo de la oligarquía. Por primera vez, en un país que ha tenido una tradición, una trayectoria de lucha muy grande, muy grande. Es una historia grandísima la de Colombia. Desde la lucha por la independencia, antes de la independencia, la conquista, la independencia, las luchas del siglo pasado, el asesinato de Gaitán en el cuarenta y pico, un candidato liberal, el surgimiento de la guerrilla, la lucha armada, toda la represión de ese sistema político prácticamente de corte fascista. Los grupos dominantes de Colombia son de los más derechistas del mundo y asesinos. Han estado matando, incluso después de los acuerdos de paz, muchos dirigentes sociales, dirigentes políticos, al extremo de que un grupo de la FARC tuvo que reincorporarse a la guerra, prácticamente, porque no soportó la persecución. Porque los acuerdos de paz lo firmó un sector de la oligarquía que quería ponerle fin a la guerra. Por razones económicas y políticas. Así como le puso fin a la guerra a la oligarquía en El Salvador, con Cristiani. Dijo, vamos a negociar con el FMLN. No lo hizo Duarte, lo hizo la clase, la oligarquía. Allá los acuerdos lo firmó Santos, que es un oligarca, prominente oligarca. Pero luego se coló este partido de Uribe, que representa a otra derecha, igual derecha, pero más recalcitrante y enemiga de los acuerdos de paz. El papá de Uribe era un escuadronero, que lo mató la guerrilla. Y Uribe es un escuadronero. Y ha estado metido en el narcotráfico. Y el presidente actual, que todavía no ha salido, al que va a sustituir Petro, es del grupo de Uribe. Entonces, Colombia ha pasado por mucho. Recuerdo en los años 80, cuando se creó la Unión Patriótica, mataron más de 500 dirigentes, candidatos a la presidencia, candidatos a la vicepresidenta, secretario general. Ha habido mucha represión en ese pueblo. Pero finalmente, la mayoría de la población se expresó de manera progresista y de izquierda. Ya se veía algo cuando Petro llegó a segunda vuelta en las elecciones anteriores y perdió con un 45%. Ahí había un índice de que en Colombia existía la posibilidad de un cambio. Porque un 45% no es cualquier cosa. En una elección donde toda la derecha enfrentó a Petro. Con todos los mecanismos, el control del Estado, todos los millones, todas las posibilidades de fraude. Un 45% es muy significativo. Es posible que incluso Petro haya ganado esas elecciones. Pero ya se veía ahí una fuerza progresista, una mentalidad de izquierda progresista en un núcleo grande de la población, posiblemente mayoritario. Y la posibilidad de esta victoria. En estos años también en Colombia el movimiento popular se fortaleció y enfrentó a este régimen que va de salida. Recuerdo cuando los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional que implicaba un aumento de impuestos, hubo una resistencia muy grande y actuaron los escuadrones de la muerte que todavía operan y los narcotraficantes que están vinculados al poder. El Estado colombiano está permeado del narco. Militares, narcotraficantes, escuadrones de la muerte. A eso es que se ha enfrentado esta fórmula presidencial y todas las fuerzas políticas que las respaldaron, que están integradas en el polo patriótico, en el polo histórico, con perdón. Entonces es un avance de la fuerza, llamémosla de izquierda y progresista, en Colombia. Muy importante para Colombia. Y para América Latina, importantísimo. Porque Colombia tiene mucho peso en América Latina. Todos los países son importantes. No hay ningún país que no sea importante. Pero hay algunos que tienen más poderío que otros. Económico, político, militar. De todo tipo. Y Colombia es la cuarta economía de América Latina. Después de Brasil, México y Argentina. Y está muy cerca de Argentina. Iba más o menos igual que Venezuela, pero Venezuela con la crisis de los últimos años, por la caída del precio del petróleo, que le golpeó mucho. Y los bloqueos de Estados Unidos quedó detrás de Colombia. Iba más o menos a la parte. Colombia tiene mucha fuerza. Es un país con muchos recursos. Tiene recursos petroleros, recursos mineros, grandes extensiones de tierra, industrialización y también mucha pobreza. Como sucede en la mayoría de los países de América Latina. Donde hay un polo de desarrollo y hay una cantidad de gente pobre. Es lo mismo que pasa en México, lo mismo que pasa en Brasil y en otros países. Junto con ese polo de desarrollo convive una cantidad de gente en la miseria, en la marginación. Pero sin duda, la parte desarrollada es importante en términos de potencia, de poderío económico. Ese es un país con desarrollo industrial, agrícola, con comercio, con banca, con peso en la economía latinoamericana. A nivel de la economía mundial, no tanto, pero también un peso relativo. Y tiene recursos estratégicos. Es un poquito más grande el territorio que el de Venezuela, 40 millones de habitantes. Entonces estamos hablando de algo importante también. Y un estado fuerte, pero muy corrupto y controlado por los narcos y por los grupos oligárquicos. Ahí va a surgir entonces un gobierno que va a lidiar con problemas serios, pero con respaldo popular, con experiencia política, con respaldo social. Y en un contexto latinoamericano bastante bueno, donde tenemos ahí la revolución venezolana al lado, tenemos a López Obrador en México, un país muy importante con una política exterior muy buena. Tenemos el gobierno de Argentina que entra en una lógica progresista, el de Bolivia, que es de izquierda, y posiblemente Lula gane en Brasil este año. Creo que por agosto son las elecciones. Eso significaría un cuadro nuevo ahí en Sudamérica. También está el presidente de Chile, pero sobre ese tenemos algunas aprehensiones. Y en Perú hay un presidente progresista, pero con muchas dificultades, porque el Congreso tiene mucho poder, hasta de destituir ministros. Pero bueno, entra en una lógica progresista. Y tenemos aquí a Nicaragua, Honduras, y tenemos a Cuba. Es decir, que hay un cuadro regional que es positivo, incluso puede volver el frente amplio en Uruguay pronto. Y en Ecuador hay una situación pre-revolucionaria en este momento de auge de la lucha de masa y de profunda crisis económica. Y todo apunta a una crisis de dominación política. No se sabe en qué va a desembocar eso. Tal vez la lucha social no dé para cambiar al gobierno, pero sí para acumular para un cambio. Y quién sabe si este gobierno no termina. Entonces, bueno, nosotros celebramos esa victoria de Petro ahí y de Francia y del pacto histórico. hay que también tener en cuenta qué es lo posible, ¿verdad? Porque hay cosas que uno quisiera hacer y no puede. Ahí siempre hay algunas limitaciones y hay cosas que se pueden hacer y hay que hacerlas. Y no hay que dejar de hacer lo que se puede hacer. ¿Qué nosotros esperamos de Venezuela, de Colombia, bajo Petro? En política exterior esperamos buenas relaciones con Venezuela, restablecer la relación con Venezuela. Y hay señales. Es decir, en Colombia surge un gobierno que no es hostil al gobierno venezolano y que no es hostil al gobierno boliviano. Que también restableca las relaciones con Bolivia y con Nicaragua. Una política exterior de buenas relaciones. Ok. Eso es muy bueno. Ya que se reúna con Maduro, restableca las relaciones, se revise ahí los problemas de la frontera donde hay mucho narcotráfico, etcétera. Que se normalice esa relación y que sea un buen vecino. No tiene que ser de la misma línea ideológica de Maduro. Maduro tiene una posición ideológica más de izquierda y tiene mejor correlación. Petro tiene un perfil más progresista. Pero bien, estamos de acuerdo con su línea política. Esa política exterior con respecto a estos países ya es un avance. Segundo, que intente incorporar tengo esa impresión de que puede ocurrir a Colombia al Mercosur, el Mercado Común del Sur, donde con la victoria de Lula, que es seguro, va a entrar de nuevo Venezuela. A Venezuela la sacaron del Mercosur. Cuando dieron el golpe en Brasil, ya tenían a Paraguay y controlaron también Argentina con Macri. el Mercosur lo integra en Brasil y Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Estaba Venezuela, la sacaron. Con la victoria de Lula, Venezuela va a entrar y va a haber una correlación más importante y va a entrar Colombia. Este es un espacio económico de la región que permite una mayor integración, fundamentalmente económico. también se puede esperar de Petro en política exterior unas relaciones bastante buenas con China, relaciones buenas con Rusia. En general, yo creo que se va a manejar con una política exterior bastante amistosa con el mundo. Amistosa. No creo que vaya a buscar una confrontación con Europa o con Estados Unidos. De todas maneras, quien define la confrontación siempre es Estados Unidos. El gobierno de Venezuela con Chávez no buscó ninguna confrontación. Ejerció su soberanía y Estados Unidos inmediatamente es enemigo del que ejerce su soberanía. Eso va a depender de Estados Unidos. Pero va a ser una política exterior creo independiente. Eso es un gran avance. Próximamente va a haber una reunión del BRIC, de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica que van a reactivar ese espacio. Un espacio que va a coger fuerza con Lula de nuevo. Ya se está hablando de una moneda común. La está levantando Rusia. Y va a estar como observador en esa reunión del BRIC-Argentina. Es decir, que Argentina va a entrar al BRIC. Posiblemente entre al BRIC. Depende también de qué cambio pueda haber en Argentina en las próximas elecciones. Y eso daría pie para que también se plantee la posibilidad de la entrada de México, de Venezuela y creo que de Colombia. Eso dejémoslo pendiente porque eso se lleva un poquito más de tiempo. Y se está hablando de Irán. Tal vez en este periodo de Petro no dé para tanto lo del BRIC, pero lo menciono porque creo que es una posibilidad que está ahí. Esperamos también que Petro proponga una reforma fiscal progresiva para conseguir recursos. Eso está dentro de su oferta. Ahí va a tener problemas porque el Congreso lo controla a la derecha y va a actuar en el marco legal. Pero si hay lucha social, si se moviliza el pueblo a favor de un cambio en la estructura de recaudación, entonces, quién sabe si se puede obligar a los diputados y las diputadas para lograr una mayoría. Pero si no lo logra, de todas maneras, controlando la corrupción y la evasión de impuestos que sí dependen del Ministerio de Hacienda, y del Ejecutivo. No digamos que la elimine, pero que la reduzca. Puede conseguir muchos recursos para la otra promesa que hizo, que es desarrollar un vasto programa de inversión social en salud, en educación, que es lo que han hecho la mayoría de los gobiernos progresistas. Él propuso también darle mucho empleo a mucha gente con el salario mínimo en el Estado. En Colombia hay un desempleo bárbaro. Comenzar con mucha gente que trabaja en el Estado y él ha planteado que trabajen en programas de construcción y de vivienda e infraestructura. Eso dinamizaría la economía, la demanda interna y mejoraría las condiciones de vida de la gente y también le daría más recaudación. Eso depende del Ejecutivo. Lo otro no, lo de la reforma fiscal no depende del Ejecutivo, pero sí el combate a la corrupción y el control de la evasión, el combate a la evasión. De todas maneras, es un Estado poderoso que puede proporcionarles recursos. Otro tema importante es el tema del narcotráfico. ¿Cómo va a manejar eso? Esto es más delicado porque ahí hay bases militares norteamericanas y ahí hay mucha vinculación de narcos con militares. No sé cómo lo va a enfrentar esto, pero tiene que haber una política para combatir esa epidemia que tiene Colombia. Hay que tomar en cuenta también que hay vínculos con sectores oligárquicos y con Estados Unidos, pero también hay un sector oligárquico que quiere otro rumbo en el marco del sistema, porque están viendo el mundo, están viendo que Estados Unidos va de salida, China es la potencia que lo va a desplazar, Rusia va a ganar la guerra y este mundo se está recomponiendo, la guerra en Ucrania, Estados Unidos no va a impedir su desplazamiento, por lo tanto hay un grupo oligárquico ahí que está viendo que el futuro de Colombia pasa por buscar una reinserción, no quiero decir que sean revolucionarios, estoy hablando de un grupo oligárquico que está pensando de otra manera y que le afectan ciertas cosas, incluyendo el narcotráfico y toda la inestabilidad política, entonces Petro tiene ahí posibilidad de hacer algunas maniobras, habría que ver qué pasa ahí, es difícil, no quiero decir que haga alianza, pero por lo menos que ese grupo no sea tan hostil y de alguna colaboración en el tema del narco, tal vez no tenga correlación, tal vez no la tenga. perfecto César, excelentísimo el análisis, nos ha dado un amplio panorama de toda América Latina, el papel que juega cada uno de estos movimientos en nuestros países, el estímulo moral a todas esas fuerzas que se mantienen en permanente lucha y el potencial que tiene para América Latina si se aglutina en bloques. Sabemos que este día pues contamos con un corto tiempo de tu participación, pero leyendo aquí los comentarios nos piden de que si sería posible tu participación más seguida en este programa con esos análisis económicos que tenés. Sí, con todo gusto, con todo gusto. Sí, yo tengo otra entrevista ahora en unos seis o siete minutos lo podemos dejar aquí por el momento. Solo quería añadir que también yo creo que se van a fortalecer los espacios de relaciones de la izquierda continental como el Foro de Sao Pablo y otro donde va a tener presencia con más fuerza la izquierda colombiana donde ya está. Entonces, bueno, esperamos buenas cosas, ¿verdad? Con estos cambios y mejoría en las condiciones de vida del pueblo de Colombia, mejoría en las condiciones de vida. Fortalecimiento del Movimiento Popular. Muy bien, y seguimos en contacto para cualquier otra entrevista. Sí, gracias, muchísimas gracias César. Hasta la próxima. Vamos a pasar aquí, vamos a pasar aquí a leer los comentarios. Aquí dice Jair Guevara, saludos. Ana Julia Álvarez, dice saludos compañeros desde Pasaquina, la Unión. Alexander Barahona, está aquí pendiente también de la entrevista. Un saludo revolucionario desde Denver, Colorado, dice aquí. Cristian Reyes Cardona, saludos compas. Iván Castro, saludos camaradas. Cristian Bernabé Reyes Cardona, es la oportunidad de sacar adelante el país colombiano, pero no pueden dejar de analizar los errores cometidos. Por la izquierda, ellos, bajo su... me desconecté por un par de segundos. Estamos aquí nuevamente. Estábamos leyendo los comentarios. Ya estamos aquí de nuevo. Dice Javier Martínez, dice saludos camaradas, buena transmisión. William Matamoros, excelente análisis. Perdón porque me desaparecí por un par de segundos. Estamos aquí de regreso. por un par de segundos. hubo una participación de César por casi veinticinco minutos. Estamos profundamente agradecidos con su participación. Pero también tenemos aquí al camarada Alexander Barahona desde Cuscatancingo. Un recuerdo a Cuscatancingo allá por del 79 del 80 el 81 82 una ciudad muy combativa. Recuerdo de que ahí los camaradas de Cusca pues le dieron la torre como dicen a una tanqueta por ahí. Siempre Cuscatancingo ha sido un símbolo de heroísmo y de valentía que la sigue manteniendo. Aquí tenemos a uno de esos héroes que nosotros lo podemos hablar con ellos en carne y hueso. A pesar de las grandes dificultades que estamos atravesando en El Salvador a pesar de que tenemos un presidente que está utilizando el terrorismo de Estado y toda una propaganda para engañar a nuestro pueblo hay muchos salvadoreños como Alexander Barahona que se mantienen en pie de lucha. Alexander me gustaría pedirte que te presentaras cuál es tu papel ahí en Cuscatancingo. Adelante. Buenas tardes buenas noches buenos días compañeros depende de la parte del mundo donde nos escuchen siempre para mí es un gusto acompañar a nuestros camaradas del Frente Intercontinental del FMLN el canal de la militancia en el exterior desde Cuscatancingo como ya lo decía el compañero Francisco Dimas bueno mi papel en este municipio soy el único representante en el consejo municipal plural de la bandera del FMLN Cuscatancingo con mucho orgullo estamos ahí desde el año pues 2021 dando guerra en el consejo municipal pues tratando de que de que se haga siempre lo correcto ejerciendo ese papel de contraloría social verdad ese papel de verificación que que se haga lo correcto con los fondos públicos a pesar de que cuesta pues porque ser uno solo dentro de tanto funcionario verdad que tiene pues cierto nivel de inexperiencia cierto nivel de malicia que llevan ya también ellos y cierto nivel de prejuicio en la forma de trabajo es un poco complicado pero aquí estamos siempre como ya lo dijo Francisco Cuscatancingo siempre se ha caracterizado por ser un municipio pequeño pero combativo y pues ahora no es la excepción seguimos acá dando la cara por nuestro partido por nuestra población en esta misión que nos han delegado en este periodo verdad así es que por ahí estamos Francisco Alexander este hemos tenido algunas noticias y quisiéramos ver si pues nos podrías corroborar en esta situación de corrupción hemos visto y tenemos a un gobierno corrupto de lo más descarado que puede haber tenido en la historia de El Salvador en la utilización de pues dineros públicos muchos en otros en otros lados en otras municipalidades hemos sabido de que estos funcionarios están utilizando los dineros públicos para beneficios personales nos ha llegado una nota de esta situación parecida en Cucatancingo que nos podrías hablar al respecto adelante bueno lamentablemente estos funcionarios llegan en el 2021 a las municipalidades a la asamblea legislativa y llegan antes al ejecutivo creyendo que la administración de la cosa pública es la administración de algo personal llegan creyendo que los recursos públicos verdad que tanto esfuerzo le cuesta al salvadoreño ir a pagar cada mes sus impuestos verdad aquellos descuentos que le caen de renta al salvadoreño impuestos sobre la renta que va a parar a las arcas del gobierno pues no sé quién les ha vendido la idea a ellos de que son recursos que pueden utilizar a discreción para préstamos personales recientemente por ahí nos damos cuenta a través de redes sociales ni siquiera nos dimos cuenta a través de las reuniones de consejo sino que nos dimos cuenta a través de las redes sociales sobre unos cheques que andaban girando por ahí con un monto de cerca de 4 mil dólares o 4 mil dólares exactos que se habían prestado en concepto de de préstamo personal valga la redundancia para una funcionaria de elección popular para una concejal con qué objetivo se le prestaron estos estos fondos públicos verdad ahí en los cheques decía que era un préstamo por emergencia familiar que sería reintegrado el 31 de marzo pudo haber sido reintegrado en aquella fecha verdad pero lo que no se debió haber hecho en ningún momento es utilizar los recursos públicos para un préstamo al salvadoreño promedio le toca ir a empeñar las escrituras al sistema al sistema pues bancario o a los angiotistas verdad y muchas personas así pierden sus propiedades y pagan grandes cantidades de intereses por este tipo de préstamos pero acá puede ver usted verdad funcionarios que gozan de estos beneficios que les prestan dinero público para que pues hagan o solventen sus problemas personales situación que no debe pasar pues porque si hay necesidad de prestarle dinero a alguien y la voluntad del alcalde es prestarle el dinero pues que saque de su bolsa y de preste de su carterita verdad no de lo que no de lo que le cuestan de lo que le cuesta a la población de nuestro municipio es una situación generalizada verdad de malversación de fondos durante la sesión de consejo de la semana pasada se dio una pequeña discusión cuando terminó la reunión verdad porque un concejal de oposición verdad de otro partido político también consultaba eso en el consejo en pleno y se buscaron un montón de excusas diciendo que otras personas lo habían hecho verdad habían hecho préstamos de diversos tipos y siempre excusándose en otros bueno es bien complicado porque usted empieza a normalizar la corrupción desde ese momento y se molestaban un poco cuando les hablaban de malversación de recursos públicos verdad ese tema habla de que está administrando de manera errónea el recurso que no le pertenece a una persona le pertenece al pueblo por lo tanto pues es una situación que se viene dando en Cucatancingo y pues creemos nosotros que no es el único prensa que anda por ahí girando verdad porque hemos visto el cambio de vida en muchos funcionarios de la noche a la mañana así es que lo que tanto criticaron ellos en aquel momento de campaña verdad que era el lema devuélvanlo robado o el dinero no alcanza cuando nadie roba pues creo que se les ha olvidado en el municipio la población demanda obras pero generalmente se le dice que no hay recurso económico verdad pero si hay recurso económico para hacer préstamos personales así es que si me escuchan un poquito con problemas verdad aquí está lloviendo en San Salvador en Cucatancingo llueve verdad estamos pasando por días difíciles también con el tema de emergencia verdad pero pues por ahí nos vamos quedando con ese tema verdad yo sé que queda un poquito más de que hablar perfecto perfecto sí ahora que nos has mencionado la cuestión de la lluvia camarada este también nos ha llegado otra nota de algunos este problemas de medio ambiente ahí cuál es el papel que están jugando en nuestro glorioso partido ahí en Cucatancingo con relación a esta situación de lluvia y de que pues las autoridades municipales y el estado salvadoreño no pues brillan por su ausencia y han dejado a la buena de Dios a nuestro pueblo en esta situación de calamidad adelante bueno generalmente nuestros nuestras administraciones políticas verdad que tuvimos en Cucatancingo del 2006 al 2018 dejaron instaurado un sistema de protección civil no solo en el municipio sino que a nivel nacional donde existían comités locales de protección civil o de gestión de riesgo en las municipalidades en el 2018 cuando perdemos los gobiernos locales se desmontan todas esas estructuras de gestión de riesgos eso ha venido pasar de factura a las administraciones actuales debido a que no tienen un sistema de de respuesta ante las emergencias que la población presenta nada más esta mañana verdad al llegar a la municipalidad para colaborar en una inspección de verdad de campo que debían realizarse por diversos problemas de la municipalidad nos encontramos verdad con que la comisión municipal de protección civil no estaba activada ante eso pues nos tocó que acompañar a algunos funcionarios de la municipalidad para realizar inspecciones de campo verdad donde habían árboles caídos porque se nos notificó que anoche en San Luis Mariona cayeron varios árboles en la zona del Irio del Norte hoy por la mañana que llegamos a verificar en la zona de la tercera calle Oriente de acá del casco urbano pues a menos de 500 metros de la municipalidad había caído un árbol también y pues así fuimos a verificar también unos derrumbes que están afuera pues casi en la colindancia con Ciudad Delgado en la colonia Florencia Cucatancingo tiene una generalidad que es un municipio bastante quebradizo en su terreno verdad somos bastante susceptibles a los desastres naturales y lastimosamente pues el gobierno cree que la obra pública únicamente son calles a través de la don verdad cuando desconocen que Cucatancingo por ejemplo tiene una gran cantidad de problemas en la gestión de riesgos hay obras de mitigación que deben hacerse pues porque hay personas que viven siempre a la orilla de las quebradas por lo tanto pues a nosotros nos corresponde en función de concejal verdad representando al FMLN nos ha tocado que andar acompañando esta mañana las inspecciones debido a que no logra la municipalidad solventar estos temas la población a veces no exige gran cosa únicamente exige plástico para impermeabilizar los terrenos para evitar verdad que la saturación del suelo pues continúe dándose acordémonos que casi llevamos un mes de lluvias y el suelo tiene una saturación de agua bastante grande entonces la población no está pidiendo por el momento verdad ahorita en este contexto de lluvias que le vayan a hacer un muro le está pidiendo algo tan sencillo como unas 10-20 yardas de plástico verdad pero eso significa también que la población no está logrando cubrir sus necesidades en sus casas verdad porque una yarda de plástico vale cerca de 90 centavos o 95 pero estamos pasando por una crisis económica que tampoco le permite a la población comprar algo verdad que por el momento le puede ayudar a solventar una emergencia y la municipalidad debería de estar pues vendiente de esa necesidad verdad no esperar a que la gente llegue llegue a la municipalidad a pedir una inspección o a pedir una yarda de plástico verdad debería de andar como hace 100 años anteriores pues haciendo visitas de campo durante la lluvia verdad verificando que las poblaciones estén pues que nuestra población se encuentre bien que si hay necesidad de hacer algún traslado a algún albergue se haga en el momento verdad pero así estamos con la época con el tema de la lluvia verdad en ese momento ha empezado a llover temprano tipo 5 y media de la tarde también empezó a llover un poco fuerte así es que la situación de emergencia en Cucatancingo está complicada en el área de San Salvador usted ha podido ver que pues allá en zonas donde no se caracterizaba por haber inundaciones en la zona de la colonia Calón y otras colonias aledañas de San Salvador ahora pareciera que ya estamos en Venecia Italia ya solo falta que las personas anden en cóndolas así es que pues aquello que tanto criticaron verdad por ahí salía el presidente diciendo que dónde había dónde estaba todo el dinero que se debía utilizar para la mitigación de riesgos o para evitar inundaciones creo que ese dinero ha desaparecido así es que por ahí estamos verdad no sé si tenemos otra pregunta por ahí Francisco claro sí camarada bueno hasta ahorita lo que podemos analizar es de que el personal vinculado al presidente se hacen préstamos personales acaba de mencionar una cantidad de cuatro mil dólares que son los impuestos que paga nuestra gente los que ahora están sufriendo esas consecuencias en la lluvia y que no hay recursos para apoyar a nuestro pueblo ni siquiera con una yardita de plástico en ese sentido pues nosotros acá quisiéramos hacer el llamado de que todos aquellos que nos están escuchando o aquellos que nos van a escuchar pues si tenés algún familiar en Cucatancingo tenés algún amigo en Cucatancingo o tenés algún conocido en Cucatancingo ponete en contacto y pregúntale cómo le puedes ayudar si le puedes enviar una una remesa también nosotros vamos a hacer el esfuerzo de poder canalizar algunas ayudas a través de nuestro partido así es que estamos ahí desde ya quedamos comprometidos a apoyar a nuestro partido al esfuerzo de nuestra militancia para que pues todo ese esfuerzo vaya directamente a este pueblo que está sufriendo las consecuencias de esta lluvia y sufriendo las consecuencias de la corrupción de este partido este pues no hay nombre no hay nombre para para este partido que está haciendo un tremendo desastre hablaba de la siguiente pregunta la siguiente pregunta creo que es mucho más dolorosa es mucho más profunda mucha en la cual se está capturando a a supuestamente bueno queremos decir como FMLN nosotros no no nos oponemos a que se capturen a criminales a que se capturen a verdaderos pandilleros a lo que nosotros nos oponemos es a que se utilice esta campaña para estar golpeando a personas inocentes se ha montado un estado de excepción en la cual el mismo presidente dice llevar más de 30 mil personas encarceladas en las cuales se les está negando hasta la comida están obligando a sus familiares a que den un donativo el mismo gobierno con esta captura de las pandillas ha retomado las extorsiones y está extorsionando a nuestro pueblo ahora porque los familiares de los capturados tienen que dar cierta cantidad de dinero para el uniforme y para la comida que más podrías agregar con relación a esta situación camarada adelante bueno en la última sesión de la asamblea legislativa en la última sesión plenaria aprobaron 30 días más de régimen de excepción hay una situación lamentable son más de 40 mil los que llevan ya capturados más de 40 mil salvadoreños obviamente usted ya lo dijo muy bien nosotros como FMLN no nos oponemos a que se capturen a las personas que tienen conflicto con la ley aquel que le ha hecho daño al pueblo salvadoreño tiene que pagar sus delitos y en ningún momento nosotros vamos a interceder por una persona que tiene vínculos con algún grupo delincuencial lo que sí exigimos verdad para las personas que son capturadas en este régimen es que se les garantice un debido proceso que se les garantice la presunción de inocencia porque muchos de aquellos que decían el que nada debe nada teme son quienes están sufriendo por este régimen hoy en día al día de hoy llevamos más de 20 o más de 40 asesinados en los centros penales víctimas de tortura porque usted ha podido observar ahí en las redes sociales han girado fotografías de los cadáveres de algunas personas asesinadas ninguno de ellos en los que yo he podido observar se ven tatuajes alusivos a grupos delincuenciales o tan siquiera tatuajes artísticos algunos cuerpos son de personas adultos mayores y hay que ser claros las pandillas y las maras se protegen entre ellos cuando llegan a los penales ellos no se maltratan entre ellos quien está sufriendo el maltrato es la población civil que está llegando ahí están siendo torturados a muchos de ellos los torturan para que digan dónde está el líder delincuencial de la zona donde ellos han sido capturados donde ellos viven y si la persona no conoce no tiene vínculos qué les va a decir si no tienen nada que comentarles este tipo de personas son las que están siendo asesinadas y que llegan a los hospitales ya en su lecho de muerte puede observar también que recientemente y vergonzosamente se está lanzando la construcción de una de las cárceles más grandes de latinoamérica con capacidad para 20.000 personas en la zona de Tecoluca San Vicente tristemente aquel que le ofreció a los salvadoreños a los jóvenes universidades y le ofreció cerrar penales porque iba a generar condiciones diferentes para las personas iba a generar oportunidades educativas ahora lo que le ofrece es una cárcel de 20.000 con 20.000 espacios cabe mencionar que también a los propietarios de los terrenos donde está siendo construido esta cárcel se les ha aplicado la extensión de dominio prácticamente la última ley que aplicaron de expropiación y estaba leyendo por ahí un periódico que solo les están pagando un dólar por vara cuadrada son 80 campesinos los afectados por esta expropiación abusiva y son está hablando verdad que en toda esa zona donde están construyendo este mega penal eran tierras fértiles así puede ver usted como se le está apostando a mantener al pueblo encerrado lo único que le ofrecen es cárcel y no oportunidades eso es verdad lo que el presidente le ofreció a la gente en campaña por ahí usted podía ver recientemente también un video donde aparecían familiares de las personas detenidas haciendo una vigilia en el salvador del mundo y una persona ahí bien emotivamente le decía a ver presidente te devuelvo tus macarrones y tu atún y me devolves a mi hijo es bien triste el drama que está viviendo el salvadoreño pues aquí en Cucatancingo no pues no es la excepción muchas personas que nada tienen que ver con grupos al margen de la ley pues han sido detenidos bajo este régimen y se les aplica el tema de las agrupaciones ilícitas acá pues hay líderes sindicales capturados hay líderes comunitarios capturados y pues ya pasaron de los dos o tres meses de detenidos van para seis meses en el tema de la detención arbitraria así es que en el tema de de régimen de excepción pues también no hay que no hay que perder de vista también que que el uso de este régimen le permite al gobierno realizar compras directas que significa esto que hay alguien beneficiándose con las compras que están realizando al margen de la ley la cap también como lo hacen en la municipalidad así es que pues tenemos ese inconveniente que también hay alguien que está beneficiándose de todo esto paradójicamente la empresa constructora que que lleva está llevando a cabo la construcción de valga la redundancia de este centro penitenciario para 20 mil personas es la misma empresa que estaba vinculada con la construcción del hospital el salvador y con el hospital chivo pets para mascotas probablemente sea familiar de algún funcionario de gobierno o sea pues algún militante de nuevas ideas el que está atrás de estas empresas constructoras así es como usted puede ver que van haciendo una nueva oligarquía en el salvador a la luz o a la sombra de la administración pública así es que a la luz y a la sombra de a la luz y a la sombra y al sufrimiento de nuestro pueblo hay una última pregunta camarada se nota el deterioro en la forma de afrontar las las este épocas de lluvia los inviernos allá en el salvador ya no son como cuando estaban los gobiernos del fmln que tenía toda una infraestructura a nivel nacional verdad este es lamentable la situación ahorita pero también hay una un problema del gobierno en el cual le ha negado el fode a todas estas alcaldías creo que a las más de doscientas sesenta y dos alcaldías que tenemos en el salvador pues la gran mayoría no les ha entregado del fode hay alguna propuesta del fmln con relación a esta situación que nos quisiera dar a conocer adelante bueno francisco hace dos semanas acompañamos a nuestro grupo parlamentario del fmln en la asamblea legislativa a entregar una pieza de correspondencia donde solicitábamos que se le retornara el diez por ciento correspondiente del fode a las municipalidades de todo el país ojo no estábamos pidiendo para los alcaldes del oficialismo nuestra petición ven caminada a que se le regrese el dinero al pueblo el dinero que le corresponde a obras recientemente verdad o durante el año dos mil veintiuno en el primer mes Cuscatancingo recibió cerca de un millón de dólares en concepto de fodes con libre disponibilidad por un decreto realizado el ocho de mayo un decreto emitido el ocho de mayo que significa libre disponibilidad anteriormente el fode únicamente podía ser utilizado en obra pública con esta libre disponibilidad el gobierno le entrega a sus alcaldes el dinero para que puedan pagar salarios para que puedan pagar préstamos bonificaciones para obra pública obviamente el objetivo del presidente con las gestiones municipales anteriores era deteriorarlas y ahogarlas tanto que pasó casi todo el dos mil veinte sin darle recursos económicos que el poder le correspondía obviamente sus alcaldes entraron con el dinero bajo el brazo al día de ahora Cuscatancingo ha recibido más de dos punto cinco millones de dólares y como puede ver usted bien verdad se está utilizando para todo menos para obra municipal así es que nosotros como FMLN estábamos pidiendo pues que se retornara ese diez por ciento que correspondía a la obra pública y si hay que fiscalizar de manera más fuerte ese uso de los recursos hay que hacerlo porque ese dinero no le corresponde al alcalde no le pertenece a la cartera del alcalde no le pertenece a la cartera de un concejal ni es para hacer préstamos personales generalmente también hay obligaciones que cumplir con los empleados municipales también usted no le puede exigir a un empleado resultados si no le brinda las herramientas necesarias no le puede exigir a un empleado resultados si usted no le cumple con las obligaciones adquiridas por lo tanto también los empleados tienen sus exigencias una de ellas también es que exigen un bono municipal que se le debe desde el año pasado de 50 dólares y que la administración lo reconoció al principio de su mandato pero en este año ya lo sacaron del presupuesto así es que esa situación es algo que también tiene un poco incómodo a los trabajadores ya que no se les está respondiendo a sus necesidades también recuerde que usted tiene que tener a su equipo de trabajo motivado también y bien equipado para que le dé respuesta en situaciones como la actual que tenemos de lluvias si usted a la persona que va a tener una emergencia por la caída de un árbol no no le da una herramienta él no va a poder ir a trabajar así es que por ahí me voy quedando con esta respuesta verdad y le agradezco Francisco el espacio también muchísimas gracias camaradas hemos llegado pues aquí hemos completado ya casi una hora estamos profundamente agradecidos con el camarada César Villalona también camarada Alexander Aragona las últimas palabras de despedida camarada bueno agradecerle siempre a los compañeros del frente intercontinental del FMLN por ese interés que tiene por nuestro país y por nuestros municipios que a pesar de estar lejos muchos de ustedes al otro lado del mundo pues no se olvidan del salvador y pues tampoco se olvidan del amor por nuestra bandera del FMLN así es que pues agradezco el espacio y pues cuando ustedes quieren aquí me pueden tener verdad para apoyarles estamos y pues como militante comprometido pues cualquier misión que se nos asigne por parte del frente intercontinental por parte de nuestra población ordenen y nosotros debemos estar donde la población nos requiera así es que gracias Francisco gracias Rodrigo ahí en los controles nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias compañeros nos vamos a despedir con esta bella canción agradecemos al nombre del Frente Intercontinental del FMLN la participación de nuestro querido camarada César Villalona y el camarada Alexander Paraona a todas las personas que siguieron esta transmisión a los que nos enviaron sus comentarios y saludos exigimos la libertad de todos los presos políticos en El Salvador la inmediata libertad de todos nuestros camaradas a los secuestrados de nuestro pueblo noble y humilde y en particular a Claribel Stephanie Barrientos García exigimos un alto inmediato a la persecución política y el aspecto de la libertad de expresión organización agradecemos a la solidaridad internacional por el apoyo que nos brinda en nuestras luchas de liberación por la paz y la democracia en El Salvador dictaduras nunca más en El Salvador la lucha continúa y con determinación proletarios de todos los países unidos de frente y sin miedo hay que armarse con la luz para vencer a la oscurana eso nos enseñó Jesús nuestro primer camarada viva el FMLN 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 viva el FMLN